¡Buenas tardes amigos! Estamos transmitiendo desde la boutique de Ponch, Texcoco, para mostrarles la camioneta que equipamos hace un año. De esa camioneta se le instaló un equipo de la marca Kiker. El cliente regresó para pedir que le aumentáramos la potencia. Hicimos varias pruebas con la marca Hertz, con la marca Alpine y con la marca DS18. Terminamos metiéndole bocinas de Open Show en la parte trasera de 6.5 pulgadas. Y en la parte delantera, bocinas de 6x9 de Open Show también. Para los subwoofer, metimos dos amplificadores de la marca Rock Series de 1200W. Todo lo estamos trabajando con el equipo original. Para los medios estamos trabajando una marca Servin Vega, un amplificador Servin Vega, de cuatro canales. Y las bocinas de Open Show son las que nos dieron mejor resultado para mayor potencia. En la parte de atrás colocamos un par de tweeters. Y sonó bastante bien, bastante, bastante bien. Mejoramos la potencia, el bajo se siente muy definido. Y los medios, bastante claros. ¡Suscríbete al canal!